¿Qué es el Consejo de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es el Consejo de la Provincia 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 de la legislatura para su tratamiento en extraordinaria, es un mensaje vinculado a la afectación de terrenos para avanzar en el plan SIG Pumbalar, que también es una forma, la infraestructura de contribuir a todo este marco de trabajo conjunto y de seguridad. Es una provincia donde realmente, no solo que tiene uno de los complejos agroindustriales más grandes del mundo, sino que tiene que ver con toda una trazabilidad de la producción santafesina y del país, donde realmente en función a la distancia que tiene la Argentina con los puertos de destino, realmente toda la eficiencia que podamos lograr en materia productiva de transporte y de logística, va a hacer que realmente podamos crecer y crecer más. Sin lugar a dudas, las inversiones que se han hecho en materia ferroviaria, lo que se ha hecho en materia de transporte y en materia fluvial, en el crecimiento que ha tenido la producción, la demanda es muy fuerte y la demanda tiene que ver con la infraestructura que se necesita para este crecimiento. Yo creo que el gran desafío que tenemos, aplaudimos este ámbito de trabajo, tiene que ver con las inversiones necesarias para que esto sea posible. Inversiones que se hacen en este complejo portuario, que son importantes para la provincia, pero fundamentalmente son importantes para todo el complejo productivo del país. Nuestra tarea aquí fue firmar un acta de acuerdo con la provincia de Santa Fe para generar esta mesa de trabajo entre el nivel del gobierno nacional, el provincial, los municipios y las comunas de esta provincia, vinculadas a las áreas portuarias. Tenemos nosotros la bendición de la cosecha que el 80% de lo que se exporta sale de nuestros puertos en la provincia de Santa Fe, pero también las dificultades que eso significan para las localidades, para los vecinos y las vecinas que están próximas a esos puertos. Nuestra tarea tiene que ver desde el punto de vista del transporte de la Nación, de acompañar con obras que tienen que ver con los pulmones, de alguna manera de estacionamiento de camiones, el STOP, que es el sistema nacional de cupeo para que no haya obstrucciones dentro del sistema de transporte y luego trabajar en lo que se llama la carta de porte digital, que ha acelerado el proceso de llegada a los puertos y de control. Lo que queremos es garantizar la seguridad de todos los transportes de camiones que llegan hasta los puertos en todo el sur de la provincia, desde Timbúes a General Lagos. Ahí se encuentra el mayor complejo oleaginoso agroindustrial del mundo, cerca de 80 millones de toneladas salen por los puertos y llegan más de 2 millones de camiones anualmente. Y por el otro lado, rescatar que ha sido una política de Estado, porque esto comenzó y este programa de Cosecha Segura en el 2017, y en ese momento el Comandante General de Gendarmería que lo llevó adelante era Claudio Grigioni, hoy Secretario en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, desde hace dos meses, con lo cual que podamos seguir con políticas de Estado que han funcionado, que podamos seguir articulando, me parece central para garantizar la seguridad, tanto de la producción como de las personas. Gracias. Gracias. Gracias.